Registros de la SAT refieren que la recaudación por este impuesto alcanzó los 748 millones de quetzales. Así que usted, por recomendación de Noticiete, hágalo lo más pronto que pueda para que no reciba una sanción aparte de las que ya a partir de hoy usted recibirá. Siempre en este tema, el Departamento de Tránsito, Policías Municipales y el Congreso de la República analizan modificar la iniciativa 4708, que se refiere a reformas a la ley de tránsito para fortalecer las sanciones contra conductores sorprendidos en estado de ebriedad. Las cifras de accidentes y fallecidos por conductores ebrios son alarmantes. En 2012, 1.609 guatemaltecos perdieron la vida por este tipo de incidentes. Hasta junio de este año se han suscitado alrededor de 2.000 hechos de tránsito, de los cuales fallecidos guatemaltecos han sido 410, 2.843 heridos. Y por atropellamiento han sido 377 fallecidos y heridos por atropellamiento, 1.051. Para dotar de herramientas útiles a la Policía Municipal de Tránsito, el Congreso analiza modificar la ley y permitir la implementación de alcoholímetros como prueba inmediata, sin necesidad de orden de juez. Darles a ellos una herramienta en la cual puedan sancionar inmediatamente en dos vías, una al conductor y al dueño de la licencia que ande bajo efectos de licor, porque en este momento es al vehículo. Entonces lo que hace es simple y sencillamente el piloto del autobús, el piloto del taxi, cambia de unidad y sigue trabajando sin ningún problema. Ese es parte del objetivo. Y también darle derechos a cada uno de los guatemaltecos, como garantía, para que la Policía Municipal de Tránsito demuestre científicamente el grado de alcohol que pueda tener, sin necesidad de orden de juez. Sería un procedimiento normal y habitual de cualquier radiopatría de la Policía Municipal en los municipios del departamento o donde estén legalmente establecidas. Gracias.